Hace unos días se revelaron dos nuevos sets de Lego Marvel, uno de Infinity Saga y uno de la serie Marvel What If. Acompáñame para conocer todos los detalles sobre estos sets. Después de algunos días de espera, por fin tenemos la información oficial de estos sets para México, Latinoamérica y, por supuesto, Estados Unidos y Europa. Estos sets ya están aquí y vamos a comenzar con el set de Infinity Saga, titulado Nuevo Asgard de Thor Gordo. Ok, 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 ¿qué pasó con esto? Originalmente, este set lleva el nombre de Bro Thor's New Asgard, que en español sería algo así como la nueva Asgard de Thor y sus amigos. No sé por qué le pusieron este nombre de Thor Gordo en español en México. Creo que sería algo importante a revisar, porque suena incluso un poco racista. No sé qué opinan ustedes, pero no me encanta ese nombre. Fuera de eso, está muy interesante este set. Estará disponible el próximo 1 de agosto de este año y ya lo puedes reservar en lego.com. Incluye 265 piezas y tiene un precio de 29,99 dólares y euros, 749 pesos mexicanos. Un precio realmente bastante elevado para la cantidad de piezas y el tamaño de este set. Esa es mi impresión, no sé qué opinen. Obviamente estamos hablando de Lego Marvel, que sí suele ser una línea mucho más cara, con piezas más elaboradas a veces. Eso se justifica, por ejemplo, tal vez con la nueva figura de Korg, que es un personaje interesante. En este caso, pues la construcción es simplemente este cuarto de Thor. Está como casa, pero ni siquiera es la casa, simplemente es un cuarto. Algo que me sorprende mucho no es algo que usualmente veríamos en Lego Marvel. Tal vez en otras líneas sí, como por ejemplo Lego Ideas. Se parece mucho a algún set de Friends o de alguna serie. No lo sé, no me recuerda nada a algún set de Marvel. No digo que esté mal, al contrario, me gusta este nuevo estilo para Lego Marvel. Simplemente me sorprende que está un tanto diferente. Pero eso sí, tenemos personajes, minifiguras increíbles. Primero tenemos a Thor Gordo. Creo que tengo que encontrar un nuevo nombre para este personaje. Pero tenemos su versión de Fat Thor, pero sin camisa. Simplemente su cuerpo, pues sí, ahora sí que gordo. Entonces, es una figura divertida, muy coleccionable. Y pues tenemos esta nueva versión de Thor con su cabello largo, con su arba. Que realmente le queda bastante bien. Tiene también una impresión genial en los pantalones. Unos como pants o una pijama. Que la verdad, lucen bastante cool. Después tenemos la nueva figura de Korg. Es la primera aparición de este personaje en el universo de Lego Marvel. Entonces, eso está genial que involucren a este personaje. Yo esperaba una big figure, sinceramente. Pero vaya, no está nada mal. Una pieza genial para la cabeza. Tenemos también una impresión bastante bonita. Y muy colorida, muy tropical para la parte de su camisa. Unos pantalones que le quedan bien. Lo que no me encanta es la última figura. Este personaje lo vimos en Thor Ragnarok. Lo vimos también en Avengers Endgame. Y no se parece nada a lo que vimos en esas películas. Creo que hubiera sido más interesante hacer una versión, tal vez, Brickfield de este personaje. Hubiera sido algo más interesante. No lo sé. Creo que no le hace justicia. Y de hecho, creo que se ve un poco raro, bastante extraño. Y un tanto feo. No sé qué opinen. Pero este personaje no era tan feo en las películas. Su nombre era Mick. El amigo de Korg. Entonces, creo que esto sí pudo ser mejor. Pero bueno, es solo un personaje extra. Realmente lo importante en este set es la construcción de New Asgard. Y la verdad es que está muy bonita. La decoración está genial. Tenemos repisas. Tenemos también por ahí algunos artículos como de cocina. Me parece que hay un sartén. Tenemos, ahora sí que un poco de todo. De hecho, también en la pared hay una pieza interesante. Un cuadro de Thor. Me parece que junto a Valkyria. Eso está genial. Es una pieza bastante interesante. De hecho, de fondo, creo que tenemos a más personajes. Entonces, una decoración bastante buena. Igualmente, una pieza que destaca bastante es la del televisor. Porque si recuerdan esta escena de Avengers Endgame. Korg y Thor estaban jugando Fortnite. Entonces, emularon esta pantalla de Fortnite. Creo que está bastante bien. No sé qué tan acorde sea al juego, al mapa. Me parece que hicieron un buen trabajo. Igualmente, hay piezas geniales. Como la pizza, los controles, entre otras cosas. Me gusta mucho este nuevo estilo que se está manejando en LEGO Marvel. Este tipo de construcciones. Estilo Friends. Estilo sets. Más como de interiores. Y no tanto de naves o de autos. Creo que hace falta algo así. Por ejemplo, me encantaría algo similar. Del departamento, tal vez, de Peter Parker. Del Sanctum Sanctorum. Tal vez incluso algún castillo o torre en Asgard. Pero viendo o enfocándonos a los interiores. Creo que sería algo interesante. En este caso, creo que hicieron un excelente trabajo. El precio sí me parece un tanto elevado para lo que viene. Pero realmente, si eres fan de LEGO Marvel. Si eres fan de estas películas. Y sobre todo, de Infinity Saga. Pues es una opción bastante buena. Pero ustedes, díganme. ¿Qué les parece este set? ¿Qué les parece este enfoque diferente a lo que usualmente vemos en LEGO Marvel? ¿Ustedes comprarían este set? ¿Les llama la atención? El siguiente se titula Capitana Carter. Y el mecha gigante de Hydra. Este también va a salir el próximo 1 de agosto de este año. Con un precio de $29,99 dólares y euros. $749 pesos mexicanos. Como podemos apreciar, este set nos presenta a Capitana Carter. Con un mecha que está pilotado por Steve Rogers. Persiguiendo a Red Skull junto al Tesseracto. Esa pieza del Tesseracto me llama bastante la atención. Me parece que es nueva. O por lo menos es un nuevo uso para esta pieza. Vamos a verlo más adelante. En este caso, algo que hay que hablar del set. Es que está basado en la serie de Disney Plus, What If. Una serie que nos plantea el cómo hubieran sido algunos eventos. O algunas historias de Marvel. Si las cosas hubieran desencadenado de forma diferente. En esta serie me parece que va a ser como un desastre multiversal. Por eso aparecen los personajes de The Watchers. En este caso está en la caja. Suena la verdad bastante interesante. De hecho, ya tuvimos un set anteriormente. Donde viene una de las minifiguras de uno de los vigilantes de Watchers. Entonces, estamos teniendo cosas muy interesantes en esta línea. Como les dije, es el segundo set de Lego What If. El primero fue la armadura de Sakhar de Iron Man. Si no conoces el set, te invito a ver ese video. Ahora nos presentan una armadura similar, pero estilo más militar. Lo encuentro bastante parecido con el Iron Monger. No sé qué opinen, pero obviamente un estilo verde más militarizado. Pilotado por Steve Rogers. Algo interesante. Seguramente veremos esto en este episodio de Marvel What If. La construcción está bonita. Creo que sí captura perfectamente el estilo militar. El estilo de Mech. Tenemos también geniales minifiguras. Tenemos a Capitana Carter. Que en este caso es que hubiera pasado si Peggy Carter hubiera recibido el suero del soldado. Tenemos a Steve Rogers en su versión clásica. Eso me gusta. Está bastante, bastante cool. Este aspecto me hacía falta para este personaje. Ya que no tuvimos sets de Lego de Capitán América The First Avenger. Entonces, está bastante cool. Y tenemos una nueva versión de Red Skull. Que realmente me gusta mucho. Un estilo bastante nazi. Bastante hydra. Que le queda genial. Ahora tenemos también, como les dije, la construcción del Mech. Que sí me parece cool. Me gusta este aspecto. Este estilo. Pero sinceramente, creo que Marvel ya está explotando demasiado estos Mechs. Hay muchísimos Mechs de este estilo. Hemos tenido desde los Mechs más sencillos de Lego Marvel. La colección de armaduras robóticas. Hasta Mechs como el Hulkbuster. Como la armadura sacariana de Tony Stark. Entonces, en este caso, creo que ya es un Mech más para la colección. No es nada especial. Se asemeja bastante, como les dije, al Iron Monger. Entonces, tampoco es un Mech que sea tan original. O de un diseño tan diferente. No sé qué opinen. Es una opinión muy personal. Pero sí creo que están sobreexplotando estos Mechs. En sí, el set es bastante bueno. Creo que el concepto de este episodio de Marvel What If es interesante. Sobre todo por la figura de Capitana Carter. Ese escudo está increíble. El traje también le queda genial. De eso no hay duda. La figura de Steve Rogers y también la de Red Skull son buenas figuras. De hecho, el teseracto que tiene me parece que es una pieza similar a la cabeza de Steve de Minecraft. Pero ahora con un efecto traslúcido azul para el teseracto. Creo que le queda genial. Un excelente uso de esa pieza. Entonces, tenemos minifiguras geniales. Una pieza bastante, bastante buena para una gema del infinito tan icónica. Así que en sí, no está mal. Simplemente creo que es un Mech más de la colección. Un Mech que no es extraordinario. Está simplemente ok. Aunque como siempre, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué les parece este set? ¿Qué les han parecido hasta este momento los sets que tendremos de Marvel para agosto? ¿Cuál es el que piensan comprar para su colección? ¿Y cuál ha sido su favorito? En mi caso, me ha gustado demasiado la armadura robótica o la armadura de Sakhar de Tony Stark. Entonces, creo que sí me gustaría comprarlo. También me encantaron los sets de Infinity Saga. Por ejemplo, la batalla final de Endgame, incluso el guantelete del infinito. Me parecen sets bastante buenos. Leo sus comentarios y antes de irme, los invito también a revisar el video de los próximos sets de Spider-Man No Way Home, que están muy interesantes. Por el momento, yo me despido. Soy su amigo de Vlog Show y nos veremos en Marvel, What If y en Nuevo Asgard. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!